¡Hola, buenas a todos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2 Y hoy vamos a jugar a unos niveles temáticos ambientados en The Legend of Zelda Ocarina of Time Nos vamos a introducir en el árbol deku, vamos a ir al Dodongo Caber Y también dentro de las tripas de la ballena Jabu Así que ahora habéis hecho esto, ¡vamos a ver el vídeo! ¡DADERIA OF TIME DEKU 3! Vale, sedita... ¡Oh, mamá! Estas son las plantas estas que hay al principio ¡Oh, my! El árbol deku, que chulo ¡Qué guapo está creado! Vale, tenemos que meternos, supongo, como en el juego Dentro de la boquita Ahí, vamos a ir por aquí primero Las monedas, vamos a pillar todas Diez monedas ¡Perfecto! Vale, vamos a ir dentro de la boca Y vamos a comenzar este nivelazo del árbol deku Espero que salga un rollo mazmorra con puertas y todas esas movidas Tiene toda la pinta, ¿eh? Vale, subimos, ahí abajo no tenemos que entrar para llegar a la zona inferior Que donde está la araña Que no recuerdo cómo se llama Vamos a pillar esto, a una vida No la quiero para nada Y tenemos que subir por ahí, supongo Así que vamos a entrar por esta puerta A ver qué encontramos De momento, un miniboss parece ser Un bichiboss Y aquí saltemos Saltemos Y choquemos ¡Adiós! Vale, perfecto Que me das un paw Vale, este paw supongo Vale, ya tengo seta Que será para... El paw supongo que será para matar a los bichos que hay aquí ahora en la heredera Y reventarse la vida, ¿eh? Vale, todos estos Buenísima Uf, menos mal que... Que golpea a todos Si no, lo hubiésemos leado Vale, llegamos aquí ¡Ey! Una vida secreta Gracias otra vez Oh, oh Vale Cuidado con estos Supongo que son como esculturas Esto es para activar la parte de abajo Que estaba cerrada Es ir a la zona inferior Ok Aquí tenemos Uf, moneditas Moneditas Y otra vida Vale, otra vida más Gracias por venir Y ya está Y nos vamos a la parte inferior Mierda, mierda Bueno, vale, está bien Oh, como mal el fuego Vale, tenemos otra parte Checkpoint Gracias Y tenemos que ir Vale, por el izquierdo está cerrado Por ahí no podemos ir Esto es una secita Vale, supongo que Por aquí Eso no sé qué significa No sé qué significa Las cosas esas Que hay aquí como pintarrajeadas I don't know Vale Y aquí tenemos que dar al on Para poder pasar por allí Y se va la berguín Vale, entramos con el tuite De momento bastante fácil Bastante easy Y aquí tenemos Que dar a la pep Supongo Bueno, bueno, bueno Supongo que para Cruzar por allí A flogar, por favor Me comí la sierra Dentada Y otro escultura Estos son los esculturas Los que van cayendo Bueno, un montón Están súper bien representados Y subimos Oh, gracias Esa sienta me ha venido De Perlis Quieto Quieto Y nos vamos Vale, siguiente zona Con una bomba Explotará Y bajamos Y es la parte de Lo que estábamos antes Bien Explosión Mortífera Ah, vale Vale, vale Vale, vale, vale Ya lo he visto Mierda Gracias por esto Tenemos que volver A activar El botón de on Uh, el fuego Ahí está Tan, 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 tan Bueno, ¿me das? Gracias Y con esto subimos Y bajamos por la parte izquierda Y tenemos Otra nueva zona De esta mazmorrisima Que guapo chavale Que guapo chavale Vale, siguiente checkpoint Ahí está Lo pillamos Ahí tenemos una monedita Que estoy seguro Que va a haber aquí Ahí está Ese bloquito Y como de la guapa Muy bien Uh Llegamos ahí Oh, diez moneditas Perfecto Tan, tan, tan Tenemos un pulle Tres, dos, uno Pues uno Tiene como la llave Suena bien Vale, haremos por orden Supongo Uno Dos Y tres Oh Gracias por la llave Perfecto Entramos Pues le facilito Oh Eso es tu me ha dado tú Vale, creo que se ha cerrado el muro Y creo que aquí está El boss Que guapo chaval Que guapísimo Vale, creo que tenemos que darle Ahí está Uh Aquí tiene que haber abierto un checkpoint Porque esto es jodido Mola un montón, eh Vamos a intentar esquivar Las bombas con lo posible Ahí está Tenemos que tirarle Que guapo chaval Tenemos que tirarle como esto Al centro Ahí está, cae Otro golpe Otro golpe El segundo Y Ahí Tenía que ser tres Y está Muerto Sí señor Sí señor Entramos por la puerta Y supongo que tenemos El final Esto puede ser el La joya que nos dan Yo creo que sí que es la joya que nos dan Al final Primero lo he terminado Vale, estamos en la cabana de Odongo La parte de abajo del volcán Bueno, de las cuevas Va bien Y tenemos que subir hasta la parte de arriba Vale, tenemos que avanzar por ahí Supongo Pero antes tenemos Eh, cuidado Con los topos Tenemos que subir por aquí Ah, vale Tenemos que tirar la La bomba Oh, el ítem Las bombas para poder avanzar Me mola, me mola eso Vale, gracias Ay, tú, mama Vale Lo que quiero mirar es Primero que hay por aquí Por este lado Vale, gracias Una monita Bien Vale, espero que el grador Haga todos los niveles Aparte de estos tres Que haga todos Estaría súper chido Vale, una cita para mí Lo hago con las bombas Vale, mola Porque claro Lo tenía que estar en el segundo nivel Desbloquear las bombas Si mal no recuerdo Y de hecho El boss Qué guapo tú El boss Se le mata con bombas En la boca Que es el rey Dotongo, ¿no? Algo así Es que no me acuerdo mucho Hace muchísimo que no Hace un huevo que no juego A ocarina Evidentemente Y no recuerdo Oh Qué guapo Oh Qué Dios, chavales Que tiene hasta puzzles Me mola mucho, tío La creatividad de la gente Venga, tú hasta luego ¿Te caes? No te caes Vale, otro golpe No se ha caído Golpe en la cabeza Bien Es que, joder Mola un montón Porque tiene minibosses Tiene bosses Tiene puzzles Tiene todo Esto es maravilloso Estos niveles Otra bombita Ahí está Bueno, enciendes Tengo que ir uno a uno Ah, vale Se activan todas Ahora A tu casa Y se hacen las caeras Vale, vale No puedo creer Que tenga que hacer todas Y aquí Voy a coger esto Vale, perfecto Pillado Realmente no van a parar Las monedas Y esto es un puzzle Porque creo que Se puede reiniciar Vale ¿Hola? Vale No sé por qué no me salen las bombas Hasta luego Esto creo que ¿Cambiará? Sí Y se van a la vergui Ok Pero que no sé si necesito Yo creo que no necesito Esa bomba Para nada Pero esta sí ¿O qué dices? Oh, ¿te voy a coger esto? Creo que tengo que cogerlo Con las bombas Puede ser Eso es el ascensor Que Ah, vale El ascensor que he creado Para subir Vale, vale Guay, guay, guay Para subir y para bajar Vale Guay Tenemos una Buah, mola chaval Así no tengo la llave Para el boss final Supongo No me ha gustado nada Hacerme pequeño, eh No me ha gustado Nadita Vamos a desbloquear esto Ya que estamos Y pillamos la segunda De las monedas Ahí está Bien Y tenemos La llave conseguida Para llegar Supongo Que al Final boss Uy, 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 uy Me he cagado Vale, llegamos A la boca Del boss final Me das un checkpoint Por favor Aquí tiene que haber un checkpoint Por Dios santo de mi vida Aquí está Uf Vale, buen checkpoint Y Llegamos Al Super boss Que supongo que habrá que tirarle las A ver cómo está Ah, no, no Todavía queda Un poco Pensaba que había ya el boss Pero no Vale, caemos Ah, pues sí Supongo que habrá que Tirarle Vale Uno muerto Una cabeza muerta Hostias Vale Y muerto Vale, hemos conseguido Matarle Dos golpes Vale, pues El ruido Dongo Está muerto Cae Ahí está Y cae la gaba Bien Y llegamos al final Y tenemos Ahí está La segunda De las Medallas Mira la que bonita Y Estamos en los dominios Zora Y tenemos que llegar Ahí está A la boca De los Yabu Yabu Pau Y así podemos entrar Que guapo Chaval Ey Secretito A lo mejor puede haber Ah, sí llego Sí llego Llegamos a la cabeza De Yabu Y vamos por detrás Y que encontraremos Una moneda Adiós Santo de mi vida Una monedita Grande Sí señor De 10 Vamos al interior Aquí quiero recordar Que después era como Una especie de medusa eléctrica Uh, uh, uh Vale, eso no se cae Pero si salto Me lo como Vale, interesante Este nivel, eh Interesante como está Recreado el interior De las tripas Por fuera Son como medusas eléctricas Qué guapo, chaval Esto es un ascensor que Por si caigo o algo Hay mucho voz aquí, eh Hay mucho enemiguito De estos Va, otra monedita por aquí De gratis Bien, gracias por aplaudir Eh, puede haber entrado Si hubiese dado el Pou En su momento Puede haber entrado Supongo que será Vale Ese Pou, Pou, Pou Bueno, la P Claro, esta es la P Y esto es el Pou No sé la verdad Cómo llamarla la P La P ¿Esto Pou? Ahí está Fuera No se ha muerto este Esto me lo llevo Puedo pasar Vale, por aquí hay una puerta Y tenemos tres caminos Este está cerrado todavía Vale, ahí está Hacemos el paso Me voy a llevar el Pou todo el rato Por si acaso Y ahí conseguimos una flor Y es solo para esto Ah, vale Hay que dejar aquí el Pou Buena Buena dejada esa Ahí está Y conseguimos la llave Vale, vale, vale Me la voy a llevar por si acaso Y entramos por la puerta Mágica Ah, con la flor Vale, con eso no era Con la flor ahora Lo que hacemos es encender Si doy A este Bueno Bueno Ahora Explota Vale Y es que hemos activado ya Las otras zonas Para seguir avanzando Aquí arriba tiene que haber algo No hay nada Vale, ok Volamos para atrás Entonces ya tenemos desbloqueado La parte superior Pero antes quiero ver todo esto Claro, evidentemente Tengo aquí un checkpoint Bastante maravilloso Puedo entrar Pero también puede haber entrado Por ahí, por la izquierda Este es el boss Vale, no quiero pasarme el boss todavía Vale, esta parte también se ha abierto Bueno, se ha abierto Que es lo otro Y esto era lo que estaba cerrado igual Y hay una puerta Aquí tiene que haber un secret O algo ¿Veis? Aquí tiene que haber algo Que es Una vida Vale, nada Vale, pues vamos a entrar Y le vamos a tirar esto Lo que no sé es Dónde tenemos que llegar Vale ¿Vale? ¿Vale? Vale, van cayendo Ya lo veo Ahí está Van cayendo como cosas Y el boss ya está eliminado Del todo Vale, pues me ha gustado Puede que sea Puede que sea un miniboss Este va volando Cogemos esto Tu, 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 tu Morite Morite Vale, no, no No es el final Esa que era el boss final Pero no, no tiene pinta No Vale, esto es lo que cae Ah, este es el otro Que cae Vale, vale Ya lo he pillado Este es el otro Que es Pues si nos caemos Podemos seguir avanzando Ok, perfecto Llegamos a otro checkpoint Y llegamos Joder, pues el miniboss Es bastante chulo, eh Esto Ahora hay que meter por aquí Eso Sí señor Madre mía, chaval Apuldada Qué crack en soy Y ahora sí que sí Nos encontramos con el boss final Del jelly boy Este del interior Ok Ahí está Pues ahí está Supongo que tenemos que tirarle Todos los Los cacharros estos Está muerto Cago en tu vida Vale, vale Cuidado Agáchate Y lo que no sé es Si te queda a la cabeza La cagué La cagué un poco La cago un poco No me mates Vale, va a esta flor Es que no sé realmente Ahí está Uff Había costado Había costado Pues ya está Pues otro boss Finalizado Y llegamos Ahí está La tercera de las medallas Sí señor Concebida Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Estos niveles de Super Mario Maker 2 Con la temática De Zelda Period of Time Así que nada Si queréis más de estos vídeos Pues ya sabéis Que tenéis que dejar un buen like Y comentarme Que os ha parecido También podéis comentar Que otro tipo de temática Que queréis Para niveles de Mario Maker Y yo los buscaré Que hay ya un montón De ellos creados Y pues por mi parte Poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Compartéis este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Mario Maker 2 Chau Chau Chau